sin lugar a dudas creo que esta es la mejor noticia para méxico el día de hoy se dio a conocer que una mexicana una mujer de campeche de 55 años de edad no sé si ustedes vieron el documental déjenme les hasta les busque aquí este documental que es buenísimo está en youtube lo pueden localizar es gratuito lo pueden ver aquí está que les pasó a las abejas es un documental de me parece que es de proyecto ambulante si es de proyecto ambulante me parece bueno ella es la protagonista de este documental y el día de hoy se acaba de dar a conocer qué lady peck es ganadora del premio goldman el premio ambiental goldman que es como el equivalente a al premio nobel estuvo están consideradas varias personas miren aquí están dice cada año el premio ambiental goldman tiene el honor de reconocer a seis héroes del medio ambiente una sea nosotros esta noche 30 de noviembre de 2020 a las 4 pm hora del este en facebook youtube y twitter para conocerlos y escuchar sus historias de primera mano conducido por la galardonada actriz sigoren y weaver esta ceremonia virtual de premios contará con la participación de robert redford danny washington lenny kravitz así como actuaciones musicales de jack johnson y michael franti bueno son ellos los galardonados chivas y esequiel de gana esta mujer muy joven de bahamas también fíjense esto es muy interesante ella logró convencer al gobierno de su país para que se prohibieran las bolsas de plástico todo lo que es relacionado con el plástico los recipientes de plástico en fin luego viene nuestra muy admirada de verdad lady peck qué bueno dice lady peck es una apicultora indígena maya encabezó una coalición que detuvo con éxito la siembra de soya transgénica soya genéticamente modificada pues de monsanto en el sur de méxico la corte suprema de méxico dictaminó que el gobierno violó los derechos constitucionales de los mayas y suspendió la siembra de soya modificada genéticamente debido a la persistencia de peck y su coalición en septiembre de 2017 el servicio agrícola y de alimentos de méxico revocó el permiso de monsanto para cultivar soya modificada genéticamente en siete estados y hoy le reconocen esto pero es que esta mujer ha hecho muchas cosas es defensora ambiental defensora del territorio ella es una opositora férrea a la barbaridad esta del tren maya así es que este premio es una cachetada con guante blanco tanto a fonatur a lópez obrador y principalmente a dos tipejos que conocemos muy bien alfonso romo y villalobos el secretario de agricultura porque ellos son pro transgénicos siempre lo han sido lady peck ha estado pues siempre vinculada a los grupos que han rechazado el uso del glifosfato en nuestro país y bueno es reconocida hay una francesa ella que también es bien interesante lo que hizo porque en contra de lo que está ocurriendo en nuestro país ella logró que en francia se eliminara la financiación a proyectos de carbón y empresas de carbón ya ven que lópez acaba de reiterar que sobre eso se va a tener que trabajar dice luego obligó a las compañías de seguros francesas a hacer lo mismo entre 2017 y 2019 las mega aseguradoras axa score y score anunciaron planes para poner fin a la cobertura de seguros para proyectos de carbón y bueno más este galardonados este hombre de ecuador y luego uno de birmania paul seinto a buscado buscando preservar tanto el ambiente como la cultura karen en mianmar en diciembre de 2018 dirigió a su gente establecer un parque de paz de 1.35 millones de acres un enfoque comunitario único y colaborativo para la conservación en la cuenca del río salgüen bueno pues son ellos los ganadores y pues nos da mucha alegría que entre estos ganadores se encuentre esta mujer que es de las que llamaba lópez los abajo firmantes fíjense porque ella es de las que firmaban estos comunicados o estos rechazos a la construcción del tren maya y también rechazo a la utilización del glifosfato en nuestro país cachetada con guante blanco y me da mucha alegría que esta mujer sea hoy galardonada ya ya están todos hablando de ella es tendencia en redes sociales y pues qué bueno la verdad qué alegría esta sin lugar a dudas si es la noticia más buena del año para méxico es el nobel en el área de la defensa ambiental me parece que hay no vaya yo a decir una tontería pero me parece que este premio lo también berta cáceres verdad de hecho déjenme buscar para no si efectivamente fíjense fue galardonada en el 2015 con el premio goldman sí 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 fue ella vaya pues qué qué triste recordarlo no la forma en que le quitaron la vida pero ella fue ganadora del premio goldman pues qué alegría de verdad por por esta mexicana esta mujer maya lady araceli peck martín lady araceli pues muchas felicidades en serio qué alegría ahí se los dejo compas saludos